Antes de irnos directo con la información, les recuerdo unirse a nuestra comunidad de Infraganti que aparece aquí en pantalla. Aquí aparece la cuenta de Facebook, de YouTube, en donde pueden seguirnos, darle like y suscribirse. También les quiero recomendar que ingresen a nuestra página oficial en cadena.mx. Aquí aparece todo lo que hacemos en el Infraganti y sobre todo es una invitación para que todas y todos formen parte de los contenidos y de los proyectos que queremos mostrar en esta plataforma para y por los quintanarruenses. Vamos con la información estatal y es que ya pasó la Semana Santa, ya pasó la Semana de Pascua, vamos del 25 al 1 de mayo y Quintana Roo se mantiene en color verde de acuerdo con el semáforo epidemiológico del Estado. Pasamos la prueba de a ver si iban a haber más o menos contagios en estas vacaciones, aunque sabemos que las restricciones como por ejemplo el uso del cubrebocas en áreas abiertas, pues ya es nada más voluntario, es decir, si tú quieres seguir usándolo o no, es muy respetable, pero continúan en ciertos lugares, especialmente lugares cerrados, lugares que tienen poca ventilación o casi nada de ventilación, aquí usamos mucho el aire acondicionado, el uso del cubrebocas. Para continuar de esta manera no nada más es tener mucha atención en nuestra salud, en que si nos sentimos mal, pues tomar las medidas de precaución necesarias, sino también vacunarnos. Recuerden que en todo el Estado arrancó el proceso de aplicación de hasta una cuarta dosis para adultos mayores de 60 años. Personas mayores de 60 años ya pueden, y esta es información también respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ya pueden ir por su cuarta dosis para que esto sea paulatino y que estén bien ante cualquier tipo de contagio. Además del tema de personal de salud, médicas, enfermeros, enfermeros, y sobre todo las personas que aún no se han vacunado continúan con las fechas para rezagados, es decir, de 18 años en adelante, quien sea que lo necesite puede acudir, ya sea continuar con su esquema de vacunación o iniciarlo en estas alturas. Me esperaría que no fuera así, pero si es así, no pasa nada, pueden comenzar con su esquema de vacunación o simplemente ir y ponerse los refuerzos correspondientes. Escuchemos la información que compartió el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. Seguimos con nuestros procesos de vacunación, con la tercera dosis, dosis de refuerzo, ahora la apertura para adultos mayores y personal de salud de la cuarta dosis de vacunación, además de todo este programa de vacunación abierta que tenemos casa a casa, punto a punto, en los diferentes municipios del Estado, los 11 municipios del Estado, tienen procesos de vacunación abierta con el mínimo de requisitos, acudan a vacunarse quienes no se han vacunado de la primera, de la segunda o de la tercera dosis, no importa cuál haya sido la marca que se hayan aplicado, hoy es posible aplicarse la AstraZeneca, que es la que se está ofreciendo en prácticamente todos los destinos, y acercándola a los diferentes poblados, a las diferentes colonias, para que la gente pueda ir a los centros de salud, hospitales, unidades de salud familiar, del IMSS, del Issste, los centros de salud de CESA, los hospitales de CESA, y también en hoteles, en poblados, en domos, en aeropuertos, en centros comerciales, donde se está aplicando la vacuna, en búsqueda de poder generar un mayor número de personas con mayor prevención al COVID. Hay que seguir cuidándonos, recuerden, voluntario, en espacios abiertos, el uso del cubrebocas, obligatorio, en el transporte público, y también en espacios cerrados. Ahora vamos con más información, y es que la capital del estado de Chetumal, a la cual le mandamos un fuerte saludo ahí a Chetumal, a Bacalar, también a Belice, que nos escribieron que ven y forman parte de nuestra comunidad de Infraganti, hasta a nuestros compañeros, amigos y vecinos de Belice, los beliceños, que compartimos tanta historia aquí del Caribe. Bueno, Chetumal será la sede del Campeonato Nacional 2022 de Natación Artística del 24 al 1 de mayo. Es un gran evento para todas y todas las personas que viven en el sur del estado. Chetumal es sede del Campeonato Nacional 2022 de Natación Artística. 500 atletas en tres fases, incluyendo la Selección Nacional de México y tres equipos colombianos. El torneo de clase A es clasificación para los Juegos con ADE y terminará el próximo domingo 1 de mayo, con el aval de la Federación Mexicana de Natación, donde participarán atletas de 35 clubes deportivos de todo el país y nadadores invitados de Colombia. Por primera vez tenemos la participación de atletas internacionales en un campeonato nacional, que es el caso de Colombia. Ellos nos pidieron estar en la competencia porque también se encuentran en el proceso de definir su selección, y el que vengan aquí a seleccionarse significa que confían en México, en el trabajo que se está haciendo, destacó Evelyn Guajardo, Coordinadora Técnica de Natación Artística de la Federación Mexicana de Natación. La ONU calificó las desapariciones de México como un fenómeno alarmante. Veamos los últimos avances que se tienen tras encontrar el cuerpo de una joven de 18 años desaparecida en Nuevo León, y todo lo que ha sucedido detrás de la historia de la tragedia de Devani Escobar. El caso de Devani Escobar no deja de enrollarse. La aparición de tres videos del motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cadáver de la joven, da nuevas pistas de lo que pudo ocurrir la madrugada del 9 de abril. La Fiscalía de Nuevo León había asegurado en múltiples ocasiones que las cámaras del hotel no guardaban las grabaciones, porque solo monitoreaban a tiempo real. Sin embargo, el domingo por la noche el fiscal mostró a la familia imágenes donde supuestamente se ve a Escobar entrando sola al recinto y caminando en el interior del inmueble. Los videos no resuelven cómo acabó el cuerpo de la estudiante de 18 años dentro de una cisterna abandonada. La Fiscalía no ha comunicado detalles de las nuevas grabaciones, pero el padre de la joven, Mario Escobar, ha dicho este lunes que se le ve en dos ocasiones sin que se vieran más detalles de lo que ocurrió después. En cámaras de seguridad también se confirmaron las declaraciones de su padre sobre que la joven fue víctima de acoso, motivo por el cual abandonó el vehículo que ofrecía el servicio de taxi por la aplicación la noche que desapareció. El vicefiscal del ministro público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, informó que hallaron el celular de Devaney que se encontraba sumergido en el agua, pero no junto al cuerpo de la joven. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que la causa de muerte de Devaney fue una contusión profunda de cráneo, es decir, un golpe en la cabeza, que ya no estaba viva al momento en que su cuerpo cayó en la cisterna del motel. La autopsia también confirmó que la joven sufrió abuso sexual. Cientos de niños migrantes cruzan de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México. Cientos de niñas y niños y niñas son víctimas del maltrato atroz mientras están de custodia en la oficina de aduanas y protección fronteriza entre México y Estados Unidos. Así lo dieron a conocer esta semana la organización Americans for Immigrant Justice. Esta es una historia que continúa. No nada más de la migración que viene de Centroamérica hacia Quintana Roo y hacia el sur sureste, sino también la que cruza nuestro país buscando ese sueño americano. Una investigación realizada por la organización Americans for Immigrate Justice mostró que el 70% de menores migrantes que ha entrevistado y fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicaron haber experimentado condiciones de abuso durante su estancia en estaciones fronterizas para niños no acompañados. El reporte asentó que los niños con los que la organización habló dijeron haber sufrido detenciones excesivas, abuso verbal y físico, incluidos golpes de los agentes, privación de atención médica, carencia de alimentos y de agua, internamiento en espacios con bajas temperaturas y falta de mantas para cubrirse y otras violaciones a derechos humanos. Frente a esto, All Justice presentó una denuncia administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional en la que detalla el incumplimiento de la Oficina de Aduanas en Protección Fronteriza de Estados Unidos de sus propios estándares en transporte, escolta, detención y búsqueda de niños no acompañados. En noticias internacionales regresa el deslumbrante carnaval de río tras pausa de dos años. El río Río de Janeiro, donde surge este carnaval, la zamba, la batucada, justamente uno de los eventos más emblemáticos de cada año de Latinoamérica y del mundo, por fin se va a realizar después de haber vivido una pandemia global, que por cierto Brasil fue profundamente afectada por ella. Las mejores escuelas de zamba de río de Janeiro iniciaron sus desfiles del carnaval, el primero después de una pausa de dos años debido a la pandemia de COVID-19. Las coloridas carrozas de las escuelas y los vistosos bailarines comenzaron a ingresar el viernes por la noche al zambódromo para desfilar ante decenas de miles de aficionados. En la primera jornada de las dos con que cuenta el espectáculo, el zambódromo de río ha sido la sede del desfile desde la década de 1980 y es un símbolo de las festividades del carnaval de Brasil. Durante la pandemia fue albergue para más de 400 personas sin hogar y también se usó como estación de vacunación. Brasil confirmó sus primeros casos del coronavirus a mediados de marzo de 2020, justo después de que las festividades del carnaval de ese año llegaran a su fin. La edición de 2021 fue cancelada rápidamente debido al incremento en los contagios con la variante Delta. Más de 663.000 personas han fallecido a consecuencia del COVID en Brasil, el segundo total más elevado del mundo, según el sitio de investigación en línea Orworld in Data.